Si tú te fueras de mí, te juro que nunca más volvería a ser feliz. Me dan ganas de llorar, solo de imaginar que estar sin ti. Si tú te fueras de mí, qué inmenso, qué eterno sería mi sufrir. Tú eres toda la razón para que mi corazón tenga que latir. A veces quisiera saber si tú me amas igual. ¿De mí qué te parece mal para borrar ese error? A veces que lloras, quisiera arrancar tu dolor. Corrándolo con el amor, te siento por ti. Tómalo, toma mi corazón y guárdalo en el tuyo. Cúbrelo de la soberbia y el orgullo. Cuídalo cuanto puedas, pues en él mi vida llevas. A veces quisiera saber si tú me amas igual. ¿De mí qué te parece mal para borrar ese error? A veces que lloras, quisiera arrancar tu dolor. Corrándolo con el amor, te siento por ti. Corrándolo con el amor, te siento por ti. Corrándolo con el amor. Corrándolo con el amor, te siento por ti. Gracias por ver el video.